...estuviera con ella para achacarle el hijo a él, gloria a ese señor, aleluya y pues le envió una carta, gloria a ese señor, al sargento del ejército aleluya, que pusiera a Uriah delante de la batalla, gloria a ese señor donde están los grandes, donde están los fuertes, gloria a ese señor, aleluya para asegurarse, gloria a ese señor, que en la batalla, aleluya lo mataran, gloria a ese señor, aleluya el rey David no lo mató, gloria a ese señor, aleluya, pero fue cómplice gloria a ese señor, a enviarlo, gloria a ese señor, que lo pusiera alante y así fue hermano, gloria a ese señor, aleluya, ese agente lo puso alante de la guerra, gloria a ese señor, aleluya, y murió en la batalla gloria a ese señor, aleluya, gloria a ese señor, aleluya luego llega el profeta Natán, gloria a ese señor a David gloria a ese señor, aleluya, esto yo lo voy a leer, gloria a ese señor porque yo quiero que escuchen, gloria a ese señor, aleluya como el señor le habló fuerte a David, aleluya, a través de su profeta Natán gloria a ese señor, esto se encuentra en el libro de segundo Samuel gloria a ese señor, capítulo 12 dice Jehová viva Natán a David y viniendo a él, le dijo había dos hombres en una ciudad el uno rico y el otro pobre el rico tenía numerosas ovejas y vacas pero el pobre no tenía más que una sola colderita que él había comprado y criado y que había crecido con él y con sus hijos justamente comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno y la tenía como una hija gloria a ese señor, que era lo único que él tenía gloria a ese señor y vino de camino el hombre rico y ese no quiso tomar de su oveja y de su vaca para guisar para el caminante que había venido a él sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él este hombre tenía, aleluya tenía muchas vacas, muchas bueyes gloria a ese señor, aleluya pero él cogió la del hombre pobre la única que él tenía gloria a ese señor, aleluya y David gloria a ese señor se enojó, gloria a ese señor y le dice a Natán viva Jehová que el que tal hizo malo es digno de muerte gloria a ese señor, aleluya y debe pagar la cordera con cuatro tantos porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia y mira como le dice a la palabra a David tú eres aquel hombre ha dicho Jehová, Dios de Israel yo te uní por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno además te di la casa de Israel y de Judá y si esto fuera poco te habría añadido muchos más